Se pegan los tigres, se pega lápiz, se pega hoja, se pega tóxico, punto rojo, DR1, el mismo nipo, la vaina empieza a fluir, la vaina empieza a fluir. Estamos activos en la máxima radio show, brindando con vinito la fuerza, claro que sí, salud machi, salud mi gente, compañeros, vamos arriba, vamos arriba, doble J, que es el patrocinador oficial de esta medida. Doble J call por... ¡Ay! Eso iba a decir que estamos celebrando que los talentos de este equipo diario muestran, verdad, todo el desempeño que han tenido, desempeño, esfuerzo y sacrificio que nos está llevando a cada uno a alcanzar más logros y más propósitos, ¿no? Es el caso de Doble J ahora que pertenece a una nueva plataforma, una plataforma bien posicionada, que sabemos que va a ser de mucho provecho para nuestro compañero, aplausos para él, felicidades, te auguramos muchos éxitos. La bendición de papá Dios. Vamos a comenzar con... Ese pelo vino... ¡El pelo! ¡Ese pelo! Que yo te dije que es el poder... ¡Tú en todo el tiempo! ¡El poder reto el poder! ¡Eso es el pelo! ¡Ese pelo ha traído cosas en la vida! Señores, vamos a tocar un tema que a mí lo personal, como extranjera, pero ya platanada, me causa mucha curiosidad y es que la música urbana, lógicamente, tuvo sus inicios, se ha evolucionado, hemos visto muchos cambios y queremos saber, sobre todo Doble J, que es experto en el tema, de cómo se ha dado desde el día uno esta evolución de la música urbana aquí en República Dominicana. Claro, yo te puedo dar unas pinceladas de lo que yo más o menos sé, porque no te voy a decir que soy un conocedor al 200%, como hay personas más mayores que yo, que tienen más conocimiento que yo. Yo lo que he investigado a lo que va de mi vida, de lo que es la música urbana, te puedo hablar de eso. Mira, el movimiento urbano dominicano empieza en los años 80. En los 80 que hubo varias agrupaciones de lo que es el rap. Hubo muchos artistas que salieron para ese tiempo con la influencia del rap americano, ¿me entiendes? Para ese tiempo sale Itogami, sale La Figura, sale Ale X, Bone en sí, Tari en sí, Círculo de la Muerte, Tribus Rebelde, ¿quién más? Hay un sinnúmero de Boogie Down Rap, donde pertenecía Ale X, el representante de la charla, ¿quién más? Un sinnúmero de agrupaciones. ¿Qué pasa? En el año 1989 se hace un concurso que se llama Viva Rap 89, donde lo ganan Itogami y La Figura con el tema Al Capón Rap. A raíz de eso, Itogami logra conseguir contrato con marcas internacionales. A Itogami lo firmó la Sony, a Itogami lo firmó la Pepsi, que de ahí le dieron un apartamento y una moña para ese tiempo. Y un sinnúmero de cosas. Ale X fue el primer artista dominicano que hizo una producción en cassette con carátula, porque la vaina era pirateada, la vaina se grababa, ponían un cassette y grababan con un microfonito en un radio A y B, y con eso salían a distribuir. Ale X fue quien hizo una vaina más o menos profesional dentro de lo que cabe para ese tiempo. La vaina fue evolucionando, ellos fueron los que fueron controlando los 90. También Campamento Revolucionario, que estaba conformado con Junior Polanco, Núcleo Salomón. El último que tengo entendido que entró a esa agrupación fue Colombo Rubirosa, que fue todo un fenómeno, ya que me dicen que Rubirosa era bonitillo para ese tiempo, con cabello bueno y vaina. Entonces era un menorcito freco con una cotorra muy picante para ese entonces. La vaina va cambiando. Ya cuando entran los 90, entran los crudos. Crudos eran Hitler, Faraón, Beethoven, Villamán. A los que más adelante llega lo correcto, lo hace de ellos a Beethoven y a Hitler. A Hitler por cosa del destino Dios se lo lleva, lo matan. Era un tipo muy duro. La canción icónica del movimiento urbano que dice Gorra de lao, pantalón tumbado, era de ellos dos, que todavía a esta altura de juego la mencionan. Sigue más adelante, ya salen agrupaciones nuevas como lo que es Charlie Family, Complos Récord, que en Charlie Family ustedes están claros que salen los raperos Trini Blade, El Enigma, DJ Strike One, Lápiz Consciente y Joa el Super en sí. Complos Récord, conformado por Toxicrow, Danny Punto Rojo, Jim Magnum, Meter Faye y Packer Luther King. Luego de eso ahí ya la vaina va cambiando. Había un artista independiente como lo que era R1. Luego llega al país, llega a Nipo y la vaina va fluyendo. ¿Qué pasa? Ya para los dos miles, ya dos mil cinco, dos mil cuatro, dos mil cinco, ya la voz se empieza a regarse en los barrios de que hay unos chamaquitos que están muy picantes. Pero ya el movimiento, ya hay un movimientico, ya hay un líder que para ese entonces era Beethoven, Villamán, el control total de lo que eran las calles y los barrios de Santo Domingo, que la fanaticada no era muy grande porque era un movimiento underground. Mientras se va dando todo eso, lo que son los chamaquitos, lápiz, joa, tóxico, todos esos tígeres le tiran a lo correcto y a Villamán. Lo correcto y Villamán, como tienen una posición, dicen que no le van a responder porque si no le iban a dar rating a ellos. ¿Qué pasa? Más adelante, los chamaquitos ya empiezan a sonar, pues Villamán se desacata por atrás, va donde DJ Scott y le hace un par de tiraderas, encondido de lo correcto. Lo correcto, coño, tú no tenías que tirarle, pero perdón, pese el bobo. Se pegan los tígeres, se pega lápiz, se pega joa, se pega tóxico, punto rojo, de R1, el mismo nipo, la vaina empieza a fluir. La vaina empieza a fluir, se pegan, empiezan a salir a vaqueros también, que se me quedaba, se me queda también, ¿cómo era que se llamaba el grupo? Donde estaba Vaquero y Villanozán, no me acuerdo el nombre, pero era un grupo psicópata, ustedes no saben, ustedes son de San Pedro. Pero eso es como una división de dos tiempos, ¿verdad? Sí, hay dos tiempos, yo lo he ido. Exacto, la primera etapa era como la de joa, ¿verdad? No, la, la. Sí, antes del lápiz esa gente fue joa. No, joa y lápiz son los mismos. No, 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 pero primero fue lo de joa, y luego fue el lápiz que se fue para donde Nico Clínico, ¿no? No, no, eso es así lo que yo estoy diciendo. No, no, ya tiene un punto. Claro. No, 100%. Claro. Lo que pasó fue, lo que quiere decir Vitaly es... Pues retiro lo dicho, toma tu vida. El primer artista, el primer artista rapero que sonó en la radio dominicana fue joa. Joa. El primero fue Don Miguelo. En el 2005 que ganó un soberano, un Casandro, un Casandra. Don Miguelo sonó en el 2003 con el tema La Cola de Motora y Acelerado y Pico, pero en el 2005 es que joa suena con el súper en sí. El impacto fue tan grande que ahí empezaron a... ¿Quiénes son los que cantan rap? Ahí se mete el lápiz, Tóxico, Villamán, lo correcto, R1, todos esos tigres. Wow. Porque anteriormente era como que la gente no se la quería dar a lo urbano y le pusieron urbano como para deslindarlos del medio artístico, de la música y dijeron que era como urbano lo que estaban haciendo eso. Entonces, yo veo, pensábamos que el lápiz estaba primordial, o sea, de primero. Pero yo vi que incluso antes del lápiz ya estaba Don Miguelo dando la pala. Estaba Don Miguelo, sí. Y antes de joa estaba Don Miguelo. Don Miguelo fue uno de los primeros que grabó hit internacionales con los boricuas. Pero vamos por partes, nosotros lo voy a decir más adelante. O sea, Doble, que estamos hablando desde el momento en donde comenzaron a darse los primeros pasos pininos dentro de lo que es el concepto del género de la música urbana más de 30 años. Para que sea. Prácticamente claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, el lápiz consciente hizo un rap popular. Por eso la mayoría... Ustedes se saben el rap del lápiz. Ustedes ponen las menores y las saben del lápiz. Y muchísimas canciones... Todas las menores que me quieren matar. Me entiende, porque hizo un rap popular. Todos esos raperos que mencionó Jota... Eran under ground. Anterior a lápiz. Era como más under ground, era como más para el barrio. Por eso lápiz hizo... Lápiz fue un fenómeno, porque hizo un rap súper popular que todavía hoy en día esas canciones son leyendas. Sí, porque ellos la hicieron como comercialmente ya después. Porque a los inicios era como que iban a los estudios, le ponían una pista y ellos ahí fluían y así es lo que salía. Pero ya ahora... Pero hay muchos artistas que no le dan el mérito que se merece esa generación anterior a ellos. Por ejemplo, el mismo Villamán. Villamán es una leyenda. Pero una leyenda. Pero una leyenda. Alek también. Alek anda ahí bien montado y de todo. Para que tengan una idea. Pero yo siento que no lo tratan como tal. Sí, es real. ¿Cuánto entiendo? No lo tratan como tal. No sé si hubieron roces, pero me imagino que ellos no iban a tener roces con el movimiento entero. Pero no le dan como ese respeto, como que ellos merecen, porque ellos fueron la inspiración. Luego, todo el que salió después de ellos fue inspirado por ellos. Claro, es real. Continúa. Quedaste como en 2010 o 2003 o 2005. Sí, ok. Las primeras canciones que sonaron fueron esas que te dije, cola de motor, acelerado y pico. Y en el 2005 entra Joa con el Super en sí. Luego de que Joa entra con el Super en sí, entra Lápiz como seis meses después con la menora y tú no eres de nada. Pero yo el lápiz tenía, lápiz tenía en los barrios ya un CD pegado junto con Joa y la chalefama. El lápiz tenía el porqué, la guayaba madura, Santo Domingo, cuál más, el mejor del aula, un sinnúmero de temas. Ya en esa época era CD, ¿no? No, sí, ya ellos daban CD, ya eran CD pirateados, ellos daban en el barrio. ¿Qué pasa? En el año 2006 ya se pegan todos. Se pega Vaqueros, Tóxico, Lápiz, Joa, R1, todos están pegados con los temas. I wanna love you, se partió el lápiz, tú no eres de... pila de pila de temas porque son piletas. ¿Dónde entra ahí Charly Valens? Charly Valens fue pieza fundamental en el movimiento, al igual que Benja Carolina. Eran los dos programas, al igual que DJ Topo también. Pero DJ Topo fue más para el dembow, aunque él apoyó el rap, él apoyaba a todo el mundo, pero lo que se sintió de DJ Topo fue en el dembow, como DJ Topo era del barrio María auxiliadora que está ahí mismo de Huachupita, Villa María, los chamaquitos del dembow fue que como que se sintieron más de DJ Topo, pero todos pasaron por DJ Topo. Esa es la cuna del dembow, hay Huachupita y todo eso. Sí, ¿qué pasa? Charly Valens tenía un programa 100% urbano que competía con Zona R de Benja Carolina. Ellos le daban el apoyo a los tigres, esos eran los programas psicópatas de verdad de la música urbana. Charly Valens es un pilar que goza del respeto de todos los artistas porque Charly Valens le dio la mano a todos. ¿Qué pasa? La vaina fue fluyendo, ya los tigres están pegados, están haciendo gira para Nueva York, nace una nueva generación después de ellos. Ahí viene Chelo Cha, Monquibla, Poeta Callejero, Milka Lamadura, La Materialista y un sinnúmero de artistas más que se me quedan porque no tengo más value. ¿Y Melimel cuando nace? Melimel es más palantico, Melimel es una generación después que te la voy a mencionar ahora. Ahí sale el fenómeno Monquibla, que Monquibla cuando se le fue un fenómeno por la jocosidad. Monquibla era un tipo tan espontáneo que te decía cualquier disparate, tú te explotabas la risa, pero él era así. Monquibla ha sido el artistas más emulado del movimiento urbano dominicano. La mayoría de artistas tienen algo de Monquibla. Te lo puedo mencionar todito casi. Entonces, ¿qué pasa? Chelo Cha... Aliezcate. Chelo Cha viene con una forma diferente de rapear, que viene con una forma bien calle, con muchos punchline, que aquí no se usaban casi. Milka Lamadura, con un rapeo del diablo y una rabia. La materialista que viene con un rapeo, pero ya medio ceci. El poeta callejero que viene con mucha filosofía. Que antes de llamarse al poeta callejero, allí en el barrio le decían el poeta del evangelio. Porque el poeta se aprendió la Biblia. La Biblia, sí. El poeta se aprendió... ¿Se acuerdan que se lo dije aquí? Sí, sí. Cuando el poeta vino se lo dije. ¿Y dónde entra ahí Pablo Pidi? Pablo Pidi todavía no ha entrado porque Pablo Pidi explota en el año 2010. Pablo Pidi es un artista todavía underground. Se mantiene fritaleando. Lo conocen todos los artistas, pero no se ha pegado todavía. Pablo Pidi es más del 2010. ¿Y el Alfa también no va a confundir en el 2000 algo? 2009. 2009. Seguimos. Ya, pero un psicópata. El psicópata de la calle. ¿Me entiendes? Ya en esa generación, después de esa generación, ya ustedes saben todo lo que pasó ahí. Porque le estoy haciendo un breve resumen. Porque sí, me pongo a detallar, va a ver bobo. Después de esa generación, viene la otra generación donde sale Black Point, Mozart La Para, Mel y Mel, que sale a padrinada por Chelo Chan. Déjame ver quién más salió por ese tiempo. No, Milka salió antes. No, Milka salió antes. No recuerdo, pero salieron par para esa generación que incluso... ¿Y la insu o no? No, la insuperable todavía no ha llegado. La insu es bien reciente entonces. Cuando salieron esos chamaquitos, la vaina fue tan grande que pusieron el contrario a Mozart y Black Point, porque salieron muy picantes. Y tuvieron una guerra de la más histórica. De esa generación, el Fotel también. ¿Y Villano Sam? No, Fotel es un año después. Fotel y Cirujano entran un año después. Villano Sam fue como 2009, yo me acuerdo que se pegó. Sí, pero Villano Sam es del tiempo de Vaquerón. Villano Sam viene con Vaquerón, pero se pegó en el... Pero él logró despegar así. Sí, Villano Sam fue un fenómeno aquí también. Pero muy después de sus inicios, porque él inició con todos esos anteriormente, como dijo Doble, Vaquerón, y esa gente. Lo que pasa es que no toditos salieron a la luz. Que incluso Villano Sam, para los tiempos que se pegó Vaquerón, era su productor que le produjo el éxito. Háblame de dinero y un sinnúmero de éxito. Es que más para antiguos, ya 2009, 2010, no, 2008, entra lo que es el Dembow. Dembow, ya hace tiempo eso viene, se llamaba reggae de calle. Ahí estaba Tato y el Full, Mangiao y H2 con los federales, que eran La Trampa y Cutirra, que Dios lo tenga en gloria. Los Pepe, un sinnúmero de tigres. Pero el vaina que introdujo el Dembow no fue Pepe. Fue el Dembow del Mafu, que hizo DJ Scott con una voz del lápiz. Luego de ese Dembow, entra Pepe. Pepe fue un fenómeno mundial. Pero ya los Demboweros, como lo que les mencioné, ya tenían un repunte en los barrios de Santo Domingo, dígase Villamaría, Cuachupita, que de Villamaría también está el difunto Zurdo Cartier, que fue uno de los primeros que sonó en emisora, cuando tuvo el valor de tirarle a Lito y Polaco por ese tiempo. Señores, pero dándole la vuelta a todo eso. Mi reverencia. Dándole la vuelta a todo eso. Mira, eso es una biblioteca andante. Y actualmente, el mundo está conociendo la cuna del Dembow, porque muy bueno, Amazon Prime está haciendo el documental. Señores, eso va a quedar mortal y se va a ir internacional, ya ustedes saben. Tuve hoy la oportunidad de entrevistar a Rodrigo Fir, que es el productor de eso. Sí, él es que está haciendo eso, junto con Jessy Terrero. Para mí yo soy lo mejor. Los videos de reggaetón de Jessy. Y sale hoy el documental del Dembow, la cuna del Dembow. ¿En serio? Sí, sale hoy por Amazon Prime. También va a estar disponible en YouTube, porque como es un apoyo a los dominicanos, como no todos los dominicanos pueden tener a Amazon, también lo van a poner en YouTube. Yo lo voy a poner hoy, yo tengo Amazon. ¿No te lo voy a poner en YouTube? A partir de, no sé en YouTube, pero en Amazon sale hoy. Les voy a contar en Luis qué tal, porque lo voy a poner. Salen dos episodios, salen. Que creo que Rodrigo va a seguir haciendo. Yo publico en YouTube, pero nuestros artistas tuvieron participación. Todos, todos, todos. Le hacen entrevistas. Todas las generaciones. Yo vi ahí a Pablo Pidi, vi a Yailin la más viral. Sale Haco, Rochi, el Yala. Todo, o sea, Yailin. Pero si Yailin fue ayer que salió. Sí, pero lo vio que lo viejo, el Yala sale ahí también. Sale la perversa también. Claro, sé parte, son todos. Y salen personas que tienen. De la cuna del dembow. Sí, salen personas que tienen conocimiento también del dembow. DJ Boy, yo vi que sale ahí también. Está el de la greñita, el rosada, ¿cómo se llama? Kiko, el crazy, que acaba de sacar una canción muy buena. A mí como que no, tú sabes, yo como que no conectaba bien con Kiko. Pero la verdad es que el muchacho tiene mucho talento y internacionalmente se la tardan dando. Vi una publicación donde Moisés lo felicitaba. Me imagino que el alfa sale, ¿no? Lo felicitaba. O el alfa no. Bueno, bueno. Yo no vi al alfa, ¿no? ¿No le dieron los millones que pidió? Rodrigo, en la entrevista, no lo quiso decir. No sé si era algún punto de que lo iba a tener. Pero en todo lo que yo he visto, no he visto al alfa. Si era que lo iba a tener de sorpresa. Sí, claro. O es que va a salir el alfa. No ponerlo al alfa, señores. Pero miren, déjame terminar. Que también puede ser que lo vayan a poner para la última edición, quizás, porque no ha terminado. Qué lindo, qué lindo ver eso. Y tampoco nos van a dar todos los detalles. Tampoco nos van a dar todos los detalles. Porque lo poco que se ha visto son algunos. No podemos ver todos los que están, porque sé que son muchos. Pero se ve una cosa internacional. La música de patio. Y que seamos nosotros los que estamos revolucionando ese género. Es como que chulo. Hay que felicitar, Rodrigo, por el atrevimiento. ¿Tú entiendes? Porque quizás en el mundo entero preguntan, ¿y quién es? ¿Quién es que hace el dembow? Eso, el dembow. ¿De dónde nace? Y llevarle al mundo. Porque nosotros quizás conocemos la historia de aquí. De aquí mismo, cómo se formó Kiko y vaina. No creas, no todo el mundo. Ni siquiera los mismos dominicanos conocen bien la esencia de cómo se inicia el dembow. Pero tenemos más acceso. Tenemos más acceso, exactamente. Pero en el mundo, imagínate en Chile. ¿Qué es lo que van a saber en Chile? ¿Me entiendes? Pero cuando ellos vean eso, van a decir, mira cómo se hace. Sí, y el trabajo se ve muy fino. El trabajo se ve muy fino. Conocemos el trabajo de Jessy Terrero. Y él, señores, trabaja con una dupla, mi amor, criminal. Claro. Y vamos a felicitar también, señores, a doble, que Álvaro Arbelo. Debieron entrevistarte a ti en esa serie, en esa cosa. Coño, sí, por Dios, el hombre está aquí. ¿Qué pasó ahí? Ahí el hijo. Jessy, ¿qué pasó ahí? El Álvaro Arbelo de la música urbana. Doblejote en la casa y lo tenemos aquí. Está demostrado que no se equivocó Corporán. No. Señores, seguimos con la máxima radio show. No, 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 no.